Estamos aquí grabando los promocionales y algunas partes de la entrada de la telenovela. La hemos pasado muy bien. Hoy es un día especial que yo siempre recuerdo de otros proyectos, entonces sé que lo voy a guardar en mi corazón. Estoy muy contenta de compartir esta pantalla con otras tres mujeres muy grandes que admiro muchísimo y quiero muchísimo. Y no se pueden perder la historia de cada una de ellas. Está increíble. Estamos haciendo las entradas de la telenovela. Ya saben vencer la culpa y nos la estamos pasando muy padre. Están quedando hermosas. Y nos estamos pasando un muy buen rato las cuatro juntas. Casi nunca estamos las cuatro juntas. Así es que nos estamos divirtiendo y espero que les encante. No te pierdas el gran estreno de vencer la culpa de 26 de junio a las 8.30 de la noche por los estrenos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!